¿Cómo podemos mostrar que realmente tenemos frutos? O su palabra dio fruto a nosotros, ¿verdad? O sea, creyentes convertidos, nacidos de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Entonces, como todo el libro de Santiago, él nos muestra la justicia práctica que debe de tener todo seguidor de Cristo. Y fuimos engendrados por la palabra de Dios y debemos manifestar la verdad de Dios. Fuimos engendrados por la palabra de Dios. O sea, yo por ejemplo, la gente me dice, ay, le veo a tu papá cuando era joven. Me dice, ay, estos gestos son de tu mamá. Ay, mira, tenés la misma mirada de tu mamá. Tenés el mismo modo de caminar de tu papá. Por supuesto, fui engendrado por ello y manifiesto características de ello. Así también en lo espiritual, si fui engendrado por la palabra de Dios, tengo que manifestar características, mi carácter, mi espíritu, mi forma de ser que reflejen la palabra de Dios. Es muy sencillo y práctico. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.